El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó este martes el archivo provisional en favor de Jesús Manuel Cáceres Paredes, acusados de golpear al coronel Eusebio Escolástico. A su salida el abogado Orlando Justo, representante legal de Cáceres, manifestó. En el día de hoy acabamos de conocer lo que fue la objeción archivo presentada por el coronel Escolástico en este juzgado de la instrucción y el Ministerio Público mantuvo y sostuvo que el archivo se justificaba y nosotros también argumentamos en ese sentido en cuanto al archivo provisional que reposa a favor de Jesús Manuel Cáceres Paredes. Entonces la juez en definitiva al final entendió que no existía ningún elemento nuevo para que se revocara esa decisión de archivo provisional. Por lo tanto la juez confirmó lo que era el archivo, lo ratifica y la investigación puede seguir su curso. Eso no implica que la investigación no pueda seguir su curso porque la acción pública lo que está es suspendida por el momento. Pero si se revoca dicho archivo, entonces ya el Ministerio Público se va a haber compelido a presentar una acusación en contra de nuestros representados pero por lo tanto por el momento se mantiene el archivo provisional en favor de nuestros representados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.